Muy buenas tardes y ser bienvenidos a el que probablemente sea el último capítulo de Las Villas en el Crusader Kings 2 Hemos visto más o menos el mod, no sé realmente cuál habrá sido vuestro interés en el mismo porque mi idea era un poco durante una semana subir un capítulo de Crusader Kings 2 al día para darme tiempo el resto de la semana a hacer otras cosas porque voy a estar un poco liado y quiero preparar otra serie de vídeos, entre ellos pues de mecánicas y tal entonces yo espero que no os importe que haya hecho así la serie y sobre todo de cara a traer más vídeos continuamente con cierta regularidad de muchas series y es un poco seguramente lo que haga esta serie como ejemplo para lo que vayamos a hacer en la nueva serie del Victoria 2 aunque quiero cerrar la de México ante este que os motivéis porque algunos seguramente ya os habláis por donde puede ser porque me lo habéis pedido a saco pero a lo loco esa es una y luego por supuesto la que vaya a llegar al Euro con el Salis con el Mandate of Heaven estoy dando entre Manchu y Japón que ya veremos y la otra al Estelaris, que Estelaris seguramente haga algo así en plan una serie de un capítulo al día también sin importarme mucho las visitas porque sabéis, o sea Estelaris no vamos a buscar eso no como que busque las visitas en general, que eso lo miramos todos pero ya más la idea de que bueno pues si hay series que no se exigen pues poco se puede hacer al respecto entonces como me apetece subir Estelaris porque yo me lo paso bien jugando y es un juego que me encanta y la nueva expansión brinda muy bien pues los que lo veamos bien y los que no pues también como veis son 100 personas Cruzada por Río Grande muy bien, ya hemos visto que los papas son bastante files en este mod no es que harto echarle otro vistazo seguramente en el futuro ya digo con alguien por el norte pero no os quiero prometer nada porque calma insisto en la calma porque tardaré en traer algo más de este mod porque tenemos otras prioridades y me gustaría hacer algo al Crusader Kings 2 si lo actualizan de una maldita vez al de Juego de Tronos porque no se sabe nada de la gente que lo desarrolla ya hay mods por ahí que están súper chulos pero que se han quedado un poco desactualizados es una pena eh pero bueno, este mod la verdad que esperaba más de él porque lo había visto hablar siempre y quizás que es culpa mía que no lo descarto en ningún momento que soy bastante Paco y no he visto cultural por favor soy bastante Paco y no he visto lo que es lo bueno del mod pero vamos, más allá de meter a todos los países europeos en América que es un poco lo que he entendido yo que ha pasado pues no comprendo bien cuál es la gracia de este mod o sea, porque como que lo he visto todo de coña y tal y como tampoco me ha molado mucho a mí este mod no creo que os haya molado mucho a vosotros pero bueno, iré siguiendo un poco lo que decir sobre todo las primeras impresiones supongo que en el primer vídeo tengo que revisarlo porque igual me empanen comenté la idea esta de hacerlo un poco esto más de seguido pero vamos, por si acaso 237, vamos a ver si subimos la tecnología en este capítulo que es lo que estaría bien y crear el reino de Cuba así un poquito como colofón final nos hemos independizado eventualmente podríamos llegar a dominar todo esto y restaurar el imperio caribeño o usurpar lo que creo que sería más probable de hecho no se puede usurpar si es de otra religión pues muy bien vale, me deja subir los avances económicos que vamos muy bien pero no sé cuál subir a ver, seguramente vaya a ser los torreones vamos bastante sobrados aquí, infraestructura de castillo me pide tu infraestructura de castillo ni siquiera la tenemos a nivel 3 por lo que parece torreones mejorados a 4 y aquí torreones mejorados a 3 entre torreones e infraestructura del castillo es que ni siquiera hemos subido esto maldita sea voy a subir los torreones por el sobrado pero en fin que no es lo que habría que hacer seguramente aquí lo tendremos pronto y la militar tampoco va tan mal el asedio lo tendríamos relativamente pronto bueno, paciencia así ahorramos un poco de fe vamos bien no sobrados pero vamos bien de hecho se gana bastante poquita fe no he entendido muy bien tampoco cómo funciona esta esta fe pero bueno ahí tenemos que devolver la deuda vale, no pasa nada podemos hacerlo Lysiana Arsenez vamos a meterla a teología a fe de este hombre en militar también si tenemos a ver si nos salen buenos generales porque macho comandante mejorado oye muy bien me alegro pues eso terminaré un poco como reino y ya veremos que hacemos en el futuro de Crusader Kings 2 porque traer series así de mods de vez en cuando lo veo bastante factible si no son demasiado largas que se nos va de las manos entonces no es algo así tan carismático y bueno como albónxam mystics tenemos la de Xavi por ejemplo me refiero a la de dos similes un 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 tal ya tú sabes me acosan la religión o santos ayudadme y seré mejor vale y tenemos una un escudo extraño que es como una diana no sé quizá no sea lo más práctico y veremos si con el tema del legalismo podemos mejorar vale y veremos si con el legalismo podemos mejorar o sea cambiar la la movida esta me refiero al tema cultural quizá mejor algo más en la iglesia no pero esto tampoco aunque la milicia de la iglesia se saca unas cuantas tropas infraestructura de la iglesia quizá debe subir eso no pero es que estamos en las mismas no pero desde luego subir los torrenes no ha sido lo más útil debería haber subido infraestructura de la iglesia y a poder ser empezar a ahorrar para subirla otra vez tampoco quedaba tanto bueno y si conseguimos más puntos lo volveremos a hacer de todos modos tampoco ganamos tan mal mira nuestro heredero ya es mayor de edad es lucurioso vamos a casarlo con esta portuguesa por ejemplo ya que está ahí porque no es lucuriosa también y vale pero no hay matrimonio Jessica Manuele que se acaba de morir no puede ser 22 de noviembre ah no este ha muerto ya hace tiempo o sea que esta estaba aquí un poco de regalo que no la quería nadie reclamación al clan Castellum están aquí los portugueses fíjate tú tenemos un casus belli ¿no? podemos instar la reclamación de la mujer de mi heredero ah es que mi hijo murió de cáncer joven bueno tampoco pasa nada lo malo que este se llama Joseph no se llama de otro modo son lucuriosos los dos se parecen bastante ambiciosa la tía esta lo único malo bueno no es demasiado mayor es espiritista lo único tampoco es la gran cosa vale estamos sobre todo pendientes de esto poco algún no creo que haya ningún capellán mejor los hijos están saliendo bastante bien hombre este era bueno y de hecho tuvieron un hijo dos nietas si no hubieran tenido si no hubiera tenido dos nietas este hombre no hubiera heredado que curioso de cáncer era bastardo y este de hecho este también lo es y esta señora por qué le caemos tan mal examante parece de lues bueno no es nuestra culpa podemos casarla con nuestro hijo a ver pero es su hijo no Roberto no 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 podemos casarlo con nuestro hijo sería como muy burro hombre con el ministro de defensa por el tema militar está bien vamos a intentar que no nos odie mucho la gente por aquella que queremos sobrevivir de hecho la IPSI esta pretende matar a nuestro hijo estaría bien asesinarla pero no nos deja y Ernesto S ha dicho me caso yo me piro de aquí porque ella no es mariscal justo se ha muerto en serio caso grave de gripe vale este hombre no nos quiere mucho si es que nos quieren le ha reclutado es menos 58 tío la verdad que es bastante burro de matanzas mil hombres tiene el cabrón y nosotros tenemos 2300 tenemos muy pocos hombres tío y ha sido ah este es nuestro heredero ¿no? el nombre del abuelo ¿no? ahora si ahí está quién sabe igual me dan venazos y voy trayendo de vez en cuando una semana entre capítulos de esta gente la guerra está bloqueando parte de la ruta de comercio joder lo de las rutas de comercio la verdad que lo tengo muy poco mirado y es interesante vamos a ver si cumplimos lo de ver el reino prosperar ¿usted ya tiene alguna alguna mujer nueva? porque esta como que nos odia mucho joder se apunta a todo el mundo mi hijo incluido en plan ahí verdino prosperar perfecto vale y ahora ganamos más dinero no sé vale vamos a poner alguna ambición más solo nos queda una que es convertirse en rey de cuba y en principio a no ser que palmemos de repente deberíamos conseguirlo aunque verás tú como la acumulamos vale es cuestión de conseguir unos puntos más de avances culturales y enseguida lo tendremos yo creo que nos va a dar tiempo tampoco es plan de hacer el capítulo súper largo vamos a intentar que no pase eso y estos siguen peleando ¿o qué? reforma de la fe espiritista siguen siendo bárbaros pues muy bien el imperio caribeño oh no han descubierto mi intencionalidad de matar a la mujer que me odio vale convertirse en banquero me deja ojo lo hacemos perdemos 500 de oro tío hombre me gustaría tener algo más dinero asegurado porque quiero crear el reino sabéis qué edad tenemos 46 ya empecemos a ser un poco mayores es jugársela quizá vamos a buscar tratamiento para la enfermedad no sé qué enfermedad tenemos pero uff maltrato vale eso no es muy bueno o sea creo que he conseguido un poco lo opuesto a lo que quería conseguir en lo cual no está muy bien formar un nuevo reino podemos hacerlo por decisión no pero no vamos a hacerlo hombre el reino de cuba está bien y tiene sentido dentro de esto no sube más la prosperidad está progresando todo qué guay pero parece que no sube más la prosperidad la ruta de comértil estaría bien que terminase la guerra hacemos lo de ser banquero o qué venga por verlo vale vamos a llamarlo Joseph se están poniendo las botas estos ha sido casarse y le están dando ahí a tope vamos a darle y convertirse en banquero ah esto es como que estamos prestando dinero y si damos otra vez o sea supongo que nos irá devolviendo la inversión en algún momento o sea que aquí el dinero se pide prestado en este mod entiendo vale 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 soldado de río oye estamos teniendo bastantes buenos hijos por aquí este es el soldado de río un poco menos vamos a ir casándolos ¿no? os creo que ganan lo que quieran a ver canciller Jerónimo pues venga se están gobernando ¿no? médico no tenemos vamos a darle ¿qué ha pasado? joder vaya malo ¿no? te voy a clavar la cabeza en una pica Marinera es mi hija ¿y por qué le culpa a ella? ah porque alguno es consejero entonces culpamos a este hombre o a nuestra hija ¿este hombre es burro o qué? terco engañoso negociador carismático esto no debe ser malo esta esta vamos a darle caña a nuestra hija luego la asesinamos a ver este ¿qué tal? vale es médico reconocido le damos caña necesitamos algo de dinero ahora aunque quizá podríamos hablar de prestar esto no es muy útil ¿no? nos devolverán el dinero vale ya nos han descubierto el complotante si lo que quiero es ejecutarlo no me está saliendo no me salen las cuentas estos siguen en guerras hay tontorronas entonces me fastia un poco lo de que hay que conquistar entre o al otro porque sea de otra religión eso es un problema y esta es señora sin falta pero si se va a morir de vieja si es que nos da igual intento de paricio y esto es como ah no pues si que comparten madre no sé algunos se han enterado y otros no pero venga no puede ser tan complicado por dios matar a una señora de 57 años a ver vamos a ponerle foco a esta en intriga demasiada gente intrigosa en la corte quizá no sea lo mejor un fanático con tantas responsables entre mi hija y este random que ni siquiera es heredero ni nada samuel valencord pues no pero si que estaría en buscar algún matrimonio por aquí y extender nuestra prole 21 de intriga tío que brutal la 11 macho vamos a ponerla aquí porque no sale ¿ves? bueno claro si subiéramos las leyes de las mujeres pero ponte a perder ahora en esto vale vamos a dedicarnos a ser teólogos no está mal vale aprobamos el plan de una vez podríamos aquí subirlo de la mujer tiene que subir la tolerancia la tolerancia como va donde está aquí tendría que estar en tres situación marginal de la mujer la tolerancia solo altera esto ah no y la cultura y la religión vale gobernante soltero a ver con quien nos casamos ostras le hemos dinero a este hombre y no va a pagar entonces pero ganamos dinero extra por esto no no parece recubraremos el dinero de un modo u otro y nos da un caso es ver y contra ellos vale vamos a casarnos con esta misma Georgina cultural porfa vale lo debemos tener casi ha muerto una acción de sospechos o no sé de qué me están hablando vale tenemos 300 subimos el legalismo y esto ya me deja poner la tardía vale entonces herencia me debería dejar poner primogenitura sin ningún vaso pensase mal de nosotros entonces ahora tenemos que trabajar un poco en eso que no piensen mal de nosotros así que vamos a ver quién nos odia las reclutadas todavía nos odian por eso hombre es que esta gente va a ser difícil que no nos odie ojo es que eso va a ser solo por uno o por dos a ver título es que si este lo pudiera ejecutar cambio con esto sube pero es que es un rollo a ver vamos a intentarlo no me hace nada de gracia y este lo puedo liberar venga vamos a intentarlo y este también no este no me da nada vale entonces ahora tenemos estos hombres aquí que nos siguen odiando como muy fuerte y encima me han montado una facción ay si es que no se puede joder pues una lástima porque pero esos tres vasallos si no lo hacíamos en fin vamos a crear el ducado de la Habana porque no no va a ser el ducado de la Habana casi la lío el reino de Cuba ahí está rey Arsenio en cualquier caso uy ganamos casos veles sobre todo esto no está mal vamos a acabar la guerra con esta gente un poco por los loles vamos a invadirlos con las tropas de los vasallos que hay más bonito que eso ya que no me han querido dar la primogenitura aunque ahora lo bueno es que tenemos todo encarado vale tenemos que sacar tropas de estas ahora tenemos todo de cara a que un heredero si que lo podría hacer de cualquier modo es un poco rollo porque con este en teoría lo tendrías que haber podido hacer perfectamente pero bueno que se le va a hacer ah y este es el color es como un rojizo raro hombre Arsenio mejor no pelees vamos a prohibirle pelear ahí está y es cuando perdemos esta guerra que la verdad la cantidad de tropas es que tenemos bastante pequeña en comparación a esta gente bueno la verdad que se han hecho se han debido hacer poderosillos aquí pero bueno Castro lo hemos capturado a un tal Castro y a donde van estos vale pues lo vamos a ir dejando por aquí ahora si que si hemos formado el reino de Cuba quieras que no una Cuba fuerte y libre ahora tenemos aquí más tropas es verdad pero bueno espero que os haya gustado esta miniserie y nos vemos en el próximo chao chao